La madre de Gabriel tras el funeral, mi niño ha ganado. La bruja ya no existe. Daba el reloj las 11 y eran 11 golpes en las conciencias del millar de almerienses concentrados ante la catedral, donde en el interior se celebraba el funeral por Gabriel. La ceremonia estaba reservada a la familia y primeras autoridades y fue retransmitida al exterior por una pantalla gigante en uno de los lados de la fachada, que revela un altar mayor presidido por la imagen del pequeño, el lazo negro de la solidaridad y una leyenda, todos somos Gabriel. Mi niño ha ganado. Sabemos que está en el cielo, jugando con sus pececitos y la bruja ya no existe. Sacadla de las cabezas. Pido a todo el mundo en nombre de Gabriel que hoy ponga girasoles, la canción de Rosalén que le gustaba al pequeñol. La bruja ya está donde tiene que estar. Estas fueron las palabras de Patricia, la madre de Gabriel, que a la salida del funeral se ha acercado al cordón donde se agolpaban las cámaras de televisión y los micrófonos de radio para agradecer la solidaridad y el apoyo que han sentido en los últimos 12 días. A su lado estaba Ángel, el padre del niño, gracias por llevarnos en volandas para buscar a nuestro hijo. Sois muy grandes. Gracias por el apoyo, ha declarado el progenitor, mientras por detrás afloraba un grito, ánimo. Era el mismo grito que desde el fondo de la plaza había emergido cuando por una estrecha calle lateral apareció el cortejo fúnebre, un coche blanco y otro negro abrían la marcha. En el primero, el blanco de la inocencia arrebatada al pequeño Gabriel, cuya sonrisa saludó las ventanas, los locales públicos, los coches, de la provincia de Almería en señal de auxilio, en el segundo, el negro del presente que se ha instalado en Patricia y Ángel, los padres que abrazados recorrieron el corto espacio de paso acotado a la catedral, la imagen del dolor y el llanto, únicamente acompañados por una consigna coreada desde el público, no estáis solos. En Almería se conoce a su iglesia mayor como Catedral Fortaleza. Todo un aliento en la virtud que más necesitan ahora Patricia y Ángel, recibidos por un coro de ángeles, según el cántico evangélico entonado desde el altar mayor, donde el arzobispo, Adolfo González Montes, se ha solidarizado con el dolor de la familia. Todos. Nos sentimos víctimas de un crimen sin sentido para exhortar, en la desolación y la impotencia a reafirmarnos en la convicción de que Gabriel habita para siempre en la casa del Señor. Monseñor ha lamentado en su homilía su dolor por la violencia ejercida contra niños por mentes enfermas noche en vela un callejón de silencio ha acompañado la comitiva en el trayecto desde la Diputación de Almería hasta la Catedral, una distancia de 500 metros que el cortejo ha recorrido escoltada por la policía local en la mañana gris y ventosa con que Almería ha despedido a Gabriel. Antes, la llegada de los mandos policiales y de la Guardia Civil fue recibida con aplausos, como también la representación de bomberos que simbolizan el esfuerzo de los voluntarios que colaboraron en la infructuosa búsqueda de Gabriel. También ha asistido al funeral la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, junto al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y representantes del gobierno central que fueron recibidos con aplausos. Además de las primeras autoridades de la ciudad y provincia. Los padres del pequeño han querido tener un detalle con el ministro y le han regalado la bufanda azul de Gabriel, que llevó puesta los 12 días que duró la búsqueda. Zoido no ha podido aguantar la emoción y se ha echado a llorar con este nuevo gesto de la madre de Patricia, que ha agradecido a las autoridades el despliegue de unidades de especialistas, entre ellas la UCO de la Guardia Civil, así como de cientos de voluntarios y de otros servicios de emergencias. La bufanda la cosió la abuela de Gabriel, que llevó con él esta prenda el fin de semana anterior a su desaparición en unos días que pasó en la nieve, donde los padres han recordado que el pequeño fue muy feliz. El juez prohíbe la incineración y el féretro salió de la diputación, poco después de las 10 y media, después de una noche de vela que siguió a la tarde del lunes en la que miles de almerienses desfilaron ante la capilla ardiente allí instalada y abierta al público hasta las 10, un tiempo en el que llegaron decenas de coronas y flores, condolencias, dibujos de peces, el símbolo que se ha convertido en la imagen de este caso mientras duró la esperanza. El pequeño Gabriel reposa desde ahora en el cementerio de Fernán Pérez, un anejo de rodalquilar, después de una ceremonia íntima ante la que Patricia ha pedido a los medios informativos, necesitamos intimidad. El titular del juzgado de instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano, ha prohibido la incineración del cadáver de Gabriel, por si fuera necesario practicarle más pruebas. Según han indicado a F. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, el juez ha prohibido de momento la incineración, que no la inhumación, entierro, como medida de prevención en principio está previsto que la única detenida por el crimen, Ana Julia Quezada, pase mañana a disposición judicial al cumplirse 72 horas desde su arresto, salvo que el juez decida prorrogar su detención, ya bajo custodia judicial, si lo considera necesario, según las mismas fuentes. Desde Noticias del Mundo enviamos condolencias y apoyo emocional a todos los familiares y seres allegados. Un gran ejemplo a seguir de la fuerza emocional de los padres tras tal desenlace y tragedia. Deseamos que se cumplan los deseos que transmiten los padres, no enaltecer al odio y que ante todo se haga justicia. Libre, feliz que así descanses y en gloria estés querido Gabriel. Almohadilla Todos somos Gabriel.